Editoriales, librerías y asociaciones culturales y juveniles locales estarán presentes en la Feria del Libro de los Palacios y Villafranca en su edición de 2022 que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre. Organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, esta cita contará con numerosas actividades, en su mayoría presentaciones de libros y conferencias de diversa índole. El jueves 17 la feria abrirá por la mañana con la presencia de Diego Galindo, dibujante de los cómics de la serie Stranger Things. Seguidamente José Cárdenas presentará un paseo musical por la vida y la obra de Luis Cernuda. Por la tarde el escritor Antonio Puente presentará el libro El Pintor de los Muertos. El cantador palaciego Juan Carmona hará lo propio con su libro 170 años de flamenco Los Palacios y Villafranca. Y por último Trinidad Bejinés hablará sobre la biblioteca de Ramos de Lora y los libros más demandados y leídos por la Nueva España durante el siglo XVIII. El viernes 18 de noviembre por la mañana se celebrará el quinto concurso de ortografía y Rocío Fernández Berrocal presentará El secreto de Zenobia, una biografía de la esposa de Juan Ramón Jiménez. Por la tarde Juan Luis Ruiz presentará su libro Las palabras las carga el diablo. Claudio Maestre hará lo propio con su libro Joaquín Romero Murube, poeta de aquí. Y se cerrará la feria con la conferencia ilustrada Tantos Albertis en Rafael, del profesor y periodista palaciego Álvaro Romero, junto a Anabel de Vico y el niño del fraile. El sábado día 18 habrá por la mañana Teatro de Marionetas, lecturita más allá de la imaginación de Índigo Teatro. A continuación Montse Arispón presentará su libro Calla, analobatora lo propio con su obra Humanidad. Y a las 5 de la tarde habrá un recital de autores locales bajo el título Letras Palaciegas. Se procederá también a la entrega de premios del V Certamen Nacional de Poesía, Feria del Libro de los Palacios y Villafranca, a lo que seguirá uno de los platos fuertes de esta cita. La presencia del periodista Jesús Cintora, que presentará su libro No quieren que lo sepas, acompañado por Manuel Pedraz de Radio Nacional de España. La jornada acabará con la presentación de Pureza, libro inédito de Juan Ramón Jiménez, a cargo de Rocío Fernández. Ya el domingo el Vivero Cultural presentará su revista y procederá a una exposición de obras gráficas y música. A la una de la tarde llegará el otro plato fuerte de la feria. Se trata de la visita del escritor Luis Landero, Premio Nacional de las Letras 2022, que protagonizará un diálogo junto al periodista palaciego Manuel Sollo. Por la tarde el periodista Fran Matute presentará el libro Esta vez, venimos a golpear. Manuel Bernal hará lo propio con los orígenes del flamenco y se cerrará el evento con la ponencia Las emociones en el arte, de la Escuela de Educación Emocional del Aula de la Experiencia de nuestra localidad.